Hola, muy buenas tardes, pues en total son 93 predios los que tiene que adquirir la administración municipal para el desarrollo de esa mega obra, el tercer carril, son predios que están ubicados en los barrios Antonia Santos Sur y el barrio San Martín. Precisamente hoy se realizó una reunión en donde se notificaron a los propietarios de esos predios. Propietarios de algunos predios a quienes les llegó ese documento donde aparece el valor del avaludo de su casa para darle paso al desarrollo de la obra del tercer carril, se mostraron en desacuerdo porque aseguran que el valor es muy bajo. Esta es una casa ubicada en el barrio Antonia Santos junto a la autopista, el avaludo llegó a 650 mil pesos metro cuadrado, avalúo que los residentes consideran que es muy bajo. De todas maneras se quedó a una próxima reunión para el próximo martes con el fin de poder verificar cada uno con los ítems que miraron, si verdaderamente fue que algún ítem faltó o alguna cosa para ese valor. Serán 93 predios los que tendrá que adquirir la administración municipal. Sí, sí nos notificaron pero fue de un momento a otro y ya a última hora. Por esa razón hoy sostuvieron una reunión en donde participó el secretario de infraestructura Clemente León quien explicó el proceso que adelantan. Nosotros estamos comprando sobre unos avalúos comerciales que los elabora una lonja inmobiliaria, nosotros no le colocamos el precio, sencillamente es la lonja la que nos indica cuánto es el valor comercial del inmueble y nosotros soportados en ese avalúo hacemos la negociación. Dijo que después de la notificación viene el proceso de negociación. En la etapa de notificaciones pues es la voz oficial de la administración municipal entregándoles formalmente a cada uno de los propietarios cuánto vale el predio de acuerdo al avalúo y se le está diciendo en qué consiste, cómo se hizo el avalúo y todo lo relacionado para poder adquirir el predio. Las casas que serán adquiridas están ubicadas en los barrios Antonia, Santos Sur y San Martín. Oriente Noticias conoció que el próximo martes se realizará otra reunión aquí en las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Bucaramanga con el fin de acordar con los dueños y los propietarios a quienes ya les llegó ese avalúo de su vivienda para el desarrollo de este proyecto del tercer carril. Me despido desde el centro de Bucaramanga, Verónica Rincón, Oriente Noticias.